En esta vida se puede ser muchas cosas, se puede ser bombero, se puede ser albañil, pero es que también se puede ser trans, se puede ser bigénero, se puede ser dos espíritus. También se puede ser agénero, demigénero, existe género, género flujo, género embrujado, nanogénero, no binario, vibragénero, oligénero, sillagénero y yogénero. O sea, ser yo. Hay gente que es yo, quizá, no sé. ¡Unidad del asesino! ¡Es la meta aparición! ¡Es la violación! ¡Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡La policía! ¡La fuerza! Como mujer, la sociedad patriarcal es la que... Vamos a analizar este video. Pues, ¿cómo les parece que no? Si una mujer se depila es porque quiere. Porque nadie la está obligando. Todos los estándares de belleza que supuestamente existen en el mundo no los impuso el hombre en primer medida. ¿Por qué? ¿Cómo les parece que los estándares de belleza los imponen la moda? El cual, sorprendentemente, está predominada por mujeres y homosexuales. Así que no puedes meter al patriarcado en esto. Las mujeres se impusieron a sus mismos estereotipos. Que a un hombre en específico no le guste el vello corporal no es el problema. El problema es que hasta yo mismo he escuchado mujeres que se critican entre sí. Por si tiene el cabello largo, si lo tiene corto. Si tiene las piernas velludas o no. O si se visten de una forma u otra. La mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Así que no le echen la culpa a un sistema inexistente. ¡Guau! ¡Ela es hermosa! ¡Hacen de hablar! ¡Ela no es hermosa! Les recomiendo que vean completa la animación y la reacción a esa animación. En donde se plasma una intolerancia inexistente dentro del grupo de mujeres hacia los cuerpos normativos. Bueno, para mí este video yo iba a comentar lo de la animación. Pero bueno, ya que él también respondió y comentó esto, pues vale. Para decir esto de lo inexistente, eso es una falacia muy grande. Ya que es verdad, muchas mujeres que no hacen caso omiso a lo que dicen los hombres son las últimas en decirles algo. Sin embargo, lo que muchas hacen feministas que realmente las mujeres a las cuales se les dice esto, no quieren que las definan. Les importa muy poco porque ellas saben lo que valen. Sin embargo, este grupito donde son las feministas, son las tipas que siempre empiezan a decir sobre los estereotipos demasiado altos, son las primeras en responder este tipo de comentarios sin que sean dirigidos hacia ellas. En ese caso, eso sí es existente. Sin embargo, viendo el contenido que viene este chico, siempre quiere quedar o dar la razón hacia las mujeres. Sí, en muchos casos tienes la razón. Sin embargo, en muchos otros solamente quieres quedar bien junto a la demás gente que viene siendo tu público, que viene siendo mujeres. Está bien que digas que tenemos que corregir muchas conductas sobre los hombres, pero no tienes que darle siempre la razón a la mujer en cuanto a las cosas, ya que todo lo quieres voltear y hacerlo pensar sobre que los hombres estamos mal y las mujeres en todo caso están bien. Ya que sí, como tal, una persona puede hacer un comentario como libre expresión diciéndote alguna cosa sin faltarte al respeto. Eso es muy válido porque es una expresión en la cual solamente se te atribuyen algunas cosas como decirte ¡Ey! Estás muy bonita. Con educación, obviamente. Sin embargo, en el momento en que tú ya ofendes y a ella se siente incómoda, ese es otro punto. Sin embargo, retomando la animación, estoy en totalmente desacuerdo en lo que tú opinas. Realmente es que sí existen y pasan estas cosas en lo que pienso del vídeo. Sin pelos y totalmente depiladas. Vale, pero sabes que esa preferencia tuya es debido a la cultura de la pedofilia y además que está fuertemente enraigada gracias al capitalismo. ¿Estás diciendo que todos los hombres son pedófilos? No, simplemente digo que a todos los hombres les enseña que les gusten características infantiles. Desde el porno hasta las relaciones que vemos en la tele, todas las mujeres que salen en los medios tienen características totalmente infantilizadas. Sin pelos, sin arrugas, sin estrías, pequeñas, sumisas. Y posteriormente eso sí que puede degenerar en una pedofilia. Ya que los hombres al darse cuenta de que las mujeres ideales que han visto durante toda su vida no tienen esas características, seguramente las busquen en personas que sí las tengan. O sea, las niñas. ¿Por qué no tienes activados los comentarios de tu vídeo? ¿Por qué tienes quitados los dúos y los pega? ¿A qué le temes? ¿A que se te pueda contestar? Pues mira, se copia la pantalla y se te contesta igual. Acabas de llamar cultura a la pedofilia. Y encima pones como argumento que es que los hombres están acostumbrados a ver en la televisión a personas pequeñas, sin pelos y sumisas. Y claro, cuando se dan cuenta que las mujeres no son así, se buscarán a las niñas. Mira, no te voy a insultar, porque no tiendo a faltar el respeto aunque lo merezcas. Primero, a las mujeres también nos gustan depilados. Y no mencionas nada de la pedofilia para nosotras, solo para ellos. Porque claro que a ti te gusten de otra manera no tiene nada que ver. Segundo, en la televisión sale todo tipo de personas. Altos, bajos, rubios, morenos, grandes, pequeños, mayores, flacos, gordos, lesbianas, gays, heteros. O sea, yo no sé qué contenido televisivo ves tú para ver esas sandeces que dices que ves. O acaso es que a tú ves pequeñita y sumisa y súper jovenzuela y sin estriesa, yo que sé, a Ana Rosa Quintana o María Teresa Campos o a María Patiño o a Susana Griso. Me da igual. ¿Acaso lo ves? ¿O te refieres a las series de televisión? Porque ahora están las series de televisión en las que están todo el santo día dándole para adelante, por atrás, por arriba, por abajo. Da igual el color, el sexo. Es que ahora está todo mezclado y eso está bien, porque se muestra todo lo que hay. Pero claro, ¿a qué no hablas de que en las series a día de hoy la mujer y las personas homosexuales tienen un papel mucho más protagonista que cualquier hombre? ¿A qué no hablas de que también los actores masculinos, cuando tienen que interpretar a adolescentes, ellos exigen unos cánones? ¿O es que acaso los ves tú diferentes a las mujeres? Porque sí, tú te pones a mirar a una chica y todas son esculturales. ¿Y los chicos? También, ¿eh? Que es que eso se olvida, pero claro, sois la cultura patriarcal. Ah, no. ¿Qué habrás llamado? Cultura pedofilica. Háztelo mirar. No saben las ganas que tenía de responderle a esta chica. Vamos a escuchar sus argumentos a favor del aborto y vamos a refutar uno por uno. Si un feto fuese un bebé, ¿deberíamos poder sacar un seguro de vida en su nombre? Ninguna póliza entrega seguros de vida porque mientras el feto esté en el vientre materno, podés matarlo y decir que fue sin querer, y la póliza no querrá pagarte. De la misma manera que las pólizas no hacen seguro de vida para discapacitados o personas que están a punto de morir, porque no les quieren pagar. Y si una mujer pierde el embarazo, ¿tienes derecho a ser compensada? Y acá vamos de vuelta. La vida humana no se crea con la finalidad de ganar dinero. Y digamos que tuviste cinco pérdidas, ¿serías millonaria? Una mujer de Estados Unidos recibió una suma millonaria por llevar a juicio una mala praxis que le hizo perder a su bebé. Lo mismo con otros padres que perdieron a sus bebés congelados en una clínica de fertilización. Por favor, informate. La vida humana es un bien jurídico a proteger. Y si un feto fuese un bebé, los padres deberían pagar manutención desde el segundo que se confirma el embarazo. La manutención se paga una vez que se presenten formalmente los papeles. Y si hacen los trámites legales, que pueden demorar semanas. No necesariamente tiene que hacerse al segundo de confirmar el embarazo. La justicia sí obliga a los padres a mantener a sus hijos no nacidos. Si un feto es un bebé, el Estado debería incrementar el soporte por asignación familiar a cada embarazada. El Estado ya da ayudas sociales a mujeres embarazadas. Por favor, informate. Subsidio. No sé si esa palabra te suena. Si un feto fuese un bebé, el cargo por agredir a una mujer embarazada debería incluir abusos infantiles. Si una persona agrede a una mujer embarazada, las penas aumentan. Son términos legales y jurídicos. No lo entenderías. Y si un feto es un bebé, no deberías poder encarcelar a ninguna mujer embarazada porque estás condenando a un inocente sin ser debidamente procesado ante la ley. Las mujeres embarazadas que están presas, o sea, encarceladas, van a celdas especiales para no condenar al inocente. La mayoría de las mujeres embarazadas son liberadas justamente porque están embarazadas. Además, los pactos dicen que no se debe condenar a muerte a una mujer embarazada porque estarías condenando también a su hijo que no tuvo la culpa de los hechos de su madre. Pero porque un feto no es un bebé, nada de esto ocurre. Porque lo único que quieren hacer es controlar nuestra autonomía corporal. Y ahí está el berrinche final. Nadie, absolutamente nadie quiere meterse con tu autonomía. Vos con tu cuerpo podés hacer lo que vos quieras, pero tu hijo científicamente no es tu cuerpo. Te parezca machista o no lo que voy a decir, un niño no tiene por qué pagar por tu irresponsabilidad. Si no querés tener un hijo, no lo concibas, porque desde el momento en el que estás embarazada ya tenés un hijo.